Buenos días a todos estamos en nuestra semana número 9 esta sería la última semana que vamos a tener de clases y para la siguiente semana que sería la la semana número 10 se dedicarían a hacer su análisis cinematográfico y su vídeo por equipo en esto de la película que van a analizar ahorita a ver si al terminar después de ver este vídeo alguien ya tiene alguna idea de qué película le gustaría analizar y me puede compartir este acerca de qué idea que debería analizar este ya vimos la parte para el análisis ya vimos la parte de la imagen vimos la parte del sonido la parte de la puesta en escena la parte de la narración y la parte del montaje con todos estos elementos van a ser su análisis cinematográfico y le vamos a agregar otros elementos más para para la parte de análisis cinematográfico entonces el modelo completo pues lo vamos a ver mañana que sería desde la fotografía la ficha técnica este el inicio el final de la película este el género la intertextualidad la ideología y algunos otros elementos que también serían importantes para analizar la película hay unos teóricos que llaman a estos elementos como los elementos internos de la película y a otros le llaman los factores externos de la película entre los factores externos de la película estaría la producción entonces ya vimos aparte de cómo se hace la producción que están los diferentes áreas de producción está el área de dirección el área de sonido el área de fotografía el área de edición el área de diseño de arte el área de efectos especiales y otras muchas más áreas pero creo que todavía este para algunos de ustedes era así como muy interesante esto que cómo se hacía la producción en el caso del cine y de esto que cómo se hace la producción desde el punto de vista del cine cómo se hace principalmente en el caso de méxico y algo que es muy importante para el productor sería cómo conseguir el dinero no en el caso de aquí de méxico pues principalmente las productoras van a conseguir dinero ya vimos que 70 por ciento de las películas estaban patrocinadas por el estado entonces lo van a conseguir principalmente a partir de incine a partir de propocine y a partir de eficine entonces vamos a ver lo que nos cuenta una productora mexicana de cómo se consiguen estos presupuestos en estos tres organismos gubernamentales y que te piden y como luego después tienes que juntar más dinero de otras productoras o de otros países para poder hacer tu película entonces vamos a ver qué nos cuenta esta productora de cómo se reúnen los diferentes fondos para hacer la película